Amigo, buenos días. ¿Qué le parece a la Venezuela que estamos viviendo en estos momentos nosotros? Me está diciendo usted que están vendiendo el gas ¿cómo? ¿Y ese es el precio? O sea que están bachackeando hasta con el gas. ¿Y las autoridades? ¿Su llamado es a quién? Al pueblo, pues al gobierno, pues. El que tenga ojo que vea, controlando la calle, la mosca.